El premio Sociedad Central de Participaciones Industriales que ya están en la pista Segunda carrera del día, la Handicap Segunda parte Sobre 1.400 metros La distancia que van a recorrer Los 11 participantes inscritos Y que ya vemos ahí en la pista Unos realizando el golpe de calentamiento y otros ya después de haberlo finalizado Les presentamos a los participantes con la mantilla 1 Literario con el 2 y Lidmit Número 3 Sandoval, 4 Luz Jet Número 5 Alabama con el 6 Patrón Mantilla 7 Non Plus Ultra Con el 8 Doctor Diro Número 9 Javita con el 10 Sol y Luz Y número 11 Dan Zidla El portugués Gonsalves Compatriota Marino Gómez Jorge Luisés Jorge Orcajada Jorge Fallos Francisco Jiménez Urbina Que ha ganado la primera carrera Y vamos a ver Si conoce también esta segunda Y ahí tenemos ahora los favoritos El número 4 de Luz Jet Con José Carlos Cerqueira Cotiza 4 con 10 Y el número 2 de Lidmit Con Oscar Ortiz Urbina Tiene un dividendo de 5,50 Sorpresa Secuela el número 4 de Luz Jet Durante la semana No aparecía entre los pronósticos De la prensa especializada Pero hoy en el hipódromo es el favorito Y se da la salida A la segunda carrera de la jornada El premio Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Sepi 1400 metros Se queda en la salida El número 5 de Alabama Y quien toma la punta Ahora por el exterior Marcando la diagonal Con la chacrilla rosa y negra Es el número 3 de Sandoval Sandoval primero Le sigue el número 4 de Luz Jet El favorito en taquilla Sandoval, Luz Jet El non plus ultra Y Lidmit por el exterior Va tirando padrón También Sol y Luz Se sitúa junto a la cuerda Ahora en cuarta posición En el centro del paquete Habita Literario Y cierra el grupo de participantes Ahora es el número 8 De Doctor Diro Girando la curva del pardo Con rapidez Sandoval en punta Aguanta primero Sandoval Sandoval se le encima ya Luz Jet También non plus ultra Por el fuera de azul Viene Lidmit Se abre a dar el rojo Por fuera para rematar El número 1 literario Van a desembocar en la recta final Donde llegan ahora Con Sandoval en primera posición Por el centro de la pista Por la calle 3 Ahora viene Luz Jet También padrón Secuela padrón Por la calle 2 Por fuera remata de azul Y Lidmit Más abierto por todo el exterior De rojo viene el número 1 literario Aguanta Sandoval Se defiende Sandoval por los palos Primero Sandoval Junto a El Padrón Quiere venir también a la sol y luz Alabama por la calle 2 Por fuera ya Primero literario Primero literario Literario Junto a El Lidmit Literario se va de un cuerpo Últimos 100 metros Literario va a ganar Literario primero Primero literario Segundo el número 2 Y Lidmit Tercero Alabama Y en cuarto lugar Padrón Ganó literario Con la monta De Francisco Jiménez Dando el triunfo A la lleguada Cortiñal Y al preparador José Carlos Fernández Literario Después de 6 meses Inactivo Ha reaparecido De la mejor forma Ganando A pesar de que era el caballo Que portaba mayor peso 62 kilos Iba dando peso a los rivales Ha tenido un recorrido limpio En el centro del paquete Luego Francisco Jiménez A desembocar en la recta De abierto por el exterior Evitando todo tipo de problemas Y de tráfico Y le ha traído con la limpieza Luchando Con el Lidmit Consiguiendo el triunfo A Alabama Que remató por el interior Finalmente Es tercera Y Padrón Que fue el primero En presentar Su ataque Al llegar a la recta Cuarto finalmente Las caricias De Francisco Jiménez Al literario Que consigue su segunda victoria Cinco carreras Dos victorias Magnífico porcentaje Y un Francisco Jiménez El jockey Y el preparador José Carlos Fernández Que en la primera carrera Quedaron segundos Y en la segunda Primero Están en forma Ahí tenemos la llegada A la foto Del literario Y detrás Y Lidmir Alabama Y Padrón Regresa sonriente El jockey Francisco Jiménez Vimos de nuevo Repetido como Sandoval Que comandaba Al llegar a la recta Ya se ve absorbido Por Los rivales Padrón Que ha aguantado También muchísimo Al frente Pero Finalmente En los últimos 200 metros Es cuando ya Literario Y Lidmir Los dos Finalizan con más fuerza Bonito final Literario Y teniendo en cuenta Que lleva 62 kilos Y este es el orden Provisional De llegada de la segunda Carrera Premio Sociedad Estatal De participaciones Industriales Ganó el número Uno Literario Con Francisco Jiménez Segundo El número Dos Y Lidmir Con Oscar Urquid Urbina La tercera Plaza Fue para el número Cinco Alabama Con Jorge Orcajada Y en cuarto Lugar Llegó el número Seis Padrón Con Borja Fallos La tercera